Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un pavor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Rogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Rogándome Las morritas testiándome Quedando en la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Pastor ¿Qué piensas? Gracias por ver el video.